Ok, hoy vamos a empezar la tema de algoritmos bioinspirados. Entonces, ahí voy a dar algunos ejemplos que vamos a ver en salón y después lo voy a explicar un algoritmo que está y vamos resolviendo este durante el semestre y vamos a usar varias plataformas para resolver ese problema. Y antes de empezar, quiero preguntar a usted si sabe qué es un algoritmo bioinspirado? No. Ok. ¿Y qué se viene en su mente cuando piensa de bioinspirado? ¿Qué quiere decir? Sí. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra bioinspirado? No sé cómo. Procesos, naturaleza. Ok, un segundo. La luz de atrás está molestando usted, ¿no? Para ver, lo voy a cambiar. Ok. Ok. Ok, muy bien. ¿Sí me escucha? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, si me dijo algo de bioinspirado, pero no lo puse atención, perdón. ¿Me repite otra vez, por favor? Como un proceso inspirado en la naturaleza, un algoritmo inspirado en la naturaleza. Ajá, muy bien. Sí. En naturaleza, más bien lo de los procesos biológicos, ¿no? Sí. Sí. Porque por la naturaleza pueden venir de vivos y no vivos. Sí. ¿Quieres comentar algo usted? No. Ok. Entonces, puede ser de vivos y no vivos. Pero lo que vamos a, nos interesa es más los de vivos, los de, lo que tiene relación con biológicas. Entonces, hay varios algoritmos, pero lo que nos enfocamos mucho es la de algoritmo genético. ¿Y qué es un algoritmo genético? O si no, en general, ¿qué sabe usted de los genios? Los genes, ¿no? Que decimos en inglés. ¿Qué, qué es lo que sabe usted? ¿Se sabe algo de esas, de esa palabra genes? No lo entendí. Los algoritmos genéticos. ¿Se sabe qué es genética? Genes, lo voy a traducir en español. Genes. ¿Se sabe qué significa genes? Creo más o menos. Ajá. Explícame lo que sabe usted y lo vamos corrigiendo. No hay problema. Como la herencia de las generaciones. ¿Qué es? ¿Otra vez repite? ¿Cómo la herencia que te dejan las generaciones pasadas? Ajá. Lo que no entendí fue la palabra que usaste, pues por problema de mi español. ¿Puede repetir cuál fue la siguiente generación? ¿Qué dijiste? ¿Los qué? Como la herencia en el ADN que te van transmitiendo las generaciones pasadas. Ajá. ¿La herencia qué significa esta palabra, la herencia? ¿Herencia? ¿Herencia? Ajá. ¿Qué significa herencia? Como algo que te dejan las generaciones pasadas cuando van a morir. O sea, no sé cómo explicárselo. Ah, ok. ¿Cómo se escribe esa palabra? Déjeme, se lo busco. Dice... ¿Son transmitibles a sus heredores? O sea, son las cosas... Más bien, ¿cómo se escribe? No conozco esta palabra. ¿Sí? ¿Con letras? ¿Me dices con letras? Se la escribí en el chat. En chat, ok. Entonces, dejemos... Gerencia. 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 Inheritance. Sí, que recibe de otras personas, ¿no? De sus papás en general. Un animal recibe de sus papás. Ok, muy bien. Entonces, genes o genes son las propiedades que recibimos de sus papás. ¿Se está correcta o sí? Creemos. Creemos. Ok. Y nosotros podemos ver por la naturaleza, por la selección natural, ya sabemos, o ya es una teoría muy aceptada, es que todos fueron de un animal o una entidad viva. Y después de ahí ya salieron varios organismos. ¿Por qué? Por la... para que sea más adaptable o que... o la palabra que usan es... Survival of the fittest, ¿no? La... la sobrevivencia de las personas más fuertes. ¿Cómo decimos esto en español? Survival of the fittest, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo, perdón? Survival of the fittest. La teoría de Darwin, ¿no? Ok, ahorita voy a traducir. Y le dicen, es sobrevivencia de... del más apto. ¿Se escucha esa palabra o no? Sí. ¿Y qué quiere decir esta palabra? ¿Como el que tenga más habilidades para desarrollarse del que va a vivir? Sí. Entonces, sobrevivencia del más apto. ¿Eso qué quiere decir es... Si usted... Ok, vamos a hablar de los organismos muy antiguos. Si vamos a decir, hay un organismo muy antiguo. Y ella tiene, vamos a decir, tiene cuatro hijos. Y cuatro hijos, uno de ellos tiene más adapto, más apto para el ambiente que otros tres hijos. Entonces, este hijo va a tener su... O las propiedades que tiene este hijo, ya va a sobrevivir por más largo tiempo. ¿Por qué? Porque él va a tener más opción de reproducción. Y entonces, él va a ser más fuerte. Y así va poniendo más fuerte, más fuerte. Y después de varias generaciones, eso va a ser como su propiedad... De genio. ¿Qué quiere decir? Voy a repetir la misma, la que esté hablando. Por ejemplo, tenemos una... Tiene una papá... Vamos a decir... Ok. Si tiene una papá... Y este papá tiene un genio, un genio, vamos a decir, el genio que tiene es... Lo voy a dar un número así. X, 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 Y, 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 X, 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 X. Así tiene su genio, así vamos a decir. Y tiene cuatro hijos. Y si tiene cuatro hijos, los cuatro hijos van a tener genio muy similar que es su papá. Entonces, sí, vamos a decir, esta persona tiene cuatro hijos. Aquí estoy explicando que si es una papá, pero ya sabemos papás son dos. Pero en este caso es solo para el ejemplo. Vamos a decir, son cuatro hijos. Papás son dos, significa una papá, una mamá, ¿no? Ok, vamos a decir, esta persona tiene cuatro hijos. Y cada uno va a tener mismos genes o muy similar. ¿Qué quiere decir? Tres X, tres X, tres Y, tres X. Sí, profe. Sí, dígame. No veo lo que está haciendo. Ah, perdón. Ah, ok, aquí lo puse. Perdón, no lo compartí. Aquí está la papá. El papá, o la... Vamos a poner... Aquí está papá. ¿Sí? Feliz papá. Aquí estoy dando un ejemplo. Entonces, mejor le usamos la palabra mamá, porque mamá es... Aquí está mamá. Y tiene cuatro hijos. Aquí estoy dando un ejemplo súper sencilla. Pero ya sabemos que la naturaleza ahorita que tenemos, se necesitan dos. Uno es papá, uno es mamá, ¿no? Entonces, vamos a decir, así salieron cuatro hijos a este... A este mamá. Entonces, son cuatro. Y mamá tiene gen X, 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 Y, 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 X, X, X. Vamos a decir, ese es el código que tiene mamá. Y sus hijos, todos van a tener similares. Entonces, en este caso le voy a poner iguales. Entonces, los cuatro hijos tienen el mismo gen. Ok. Listo. ¿Sí está correcto o sí? Ajá. Sí. Entonces, tiene una mamá y tiene cuatro hijos. Y los cuatro hijos ya reciben su gene de su mamá. Y en este caso, vamos a decir, es una réplica perfecta. Entonces, los cuatro hijos, en este caso van a ser hijas, porque es mamá y tiene misma. Entonces, van a ser cuatro hijas. Y las cuatro hijas son una copia de su mamá. Ese es un procedimiento, así podemos decir, 100% copiar y pegar. Ok. Entonces, cuando crecen, lo van a crecer igual que su mamá. Entonces, su cara va a parecer igual y su mano, sus dedos y todo va a parecer igual. Si es un animal que tiene mucho pelo, el color de pelo va a ser igual. Si es un animal que tiene algo, los, no sé, orejas grandes, lo van a tener orejas grandes. Si es un animal que tiene orejas grandes, si es un nariz grande, nariz grande. Todo que está igual que su mamá. Y entonces, eso es como decir, ya está pasando. Y los cuatro hijos, cuando tienen hijos, se van a tener a sí mismos y se van a siguiendo. Pero lo que va a ser en la naturaleza es, no van a hacer una copia exacta. Por dos razones. Uno es, por naturaleza, porque solo mamá no va a dar una bebé y necesita una papá. Entonces, ahí hace una mezcla. Entonces, los hijos tienen propiedades de un poco de mamá o un poco de papá. Pero aún así, vamos a decir que, aunque los dos están, o vamos a decir, una mamá se puede dar bebés. Aún así, que una mamá que da bebés no van a hacer una copia exacta, porque lo van a hacer unas mutaciones. ¿Qué significa mutación? Un cambio en gene. Entonces, un cambio en gene, esos cambios van a ser muy pequeños. ¿Qué va a ser un cambio pequeño? Podemos decir que una nariz está un poco corta que otros bebés. Entonces, aquí lo podemos agregar. Una pequeña cambio de genes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cambiar con otro color. Lo voy a poner aquí, en vez de tener Y, vamos a decir, esta hija tiene un X aquí. Esta hija tiene aquí, y aquí está una Y. Esta hija tiene una Y aquí. Esta hija tiene una X aquí. Entonces, aleatoriamente se hacen unos cambios en genes. Eso llamamos nosotros las mutaciones. Entonces, la misma mamá dio cuatro bebés y los cuatro bebés tienen cuatro mutaciones diferentes. Entonces, los cuatro son cuatro personal diferentes, cuatro bebés diferentes. Y tiene una propiedad un poco diferente, pero sí son diferentes. Entonces, ¿qué van a pasar? Entonces, la teoría de survival of the fittest, ¿qué dice? Entre esos cuatro hijos, hijas, la hija que está más apta para el ambiente va a sobrevivir. Y sobrevivir no significa que los demás tres van a morir. Entonces, para nosotros, cuando decimos que va a ser sobrevivir, significa si va a tener una mejor opción de tener bebés. Entonces, en este cuatro, vamos a decir, la que tiene esta mutación, ella, vamos a decir que ella tiene mejor opción de tener bebés. Entonces, ella va a tener una mejor opción de tener bebés. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta hija va a tener dos hijos. Esta hija va a tener dos hijas. Está dos hijas. Y la que está más apta puede tener tres hijas. Ha sido un cambio muy pequeño. No sé, es muy grande. Entonces, la siguiente generación vamos a tener, la siguiente generación bebés, está en una mutación que tiene con Y por final, son más, más, están más bebés disponibles. Entonces, ellas tienen más opción de tener más bebés. Y así, así, después de varias generaciones, qué va a pasar es, la que tiene más apto se va a hacer sobrevivir y los demás genes lo van disminuyendo. ¿Sí está claro que estoy explicando? Sí, profe. Ok, entonces, esa es la que quiere decir aquí, si puede ver mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, aquí, si puede ver esa página de Wikipedia que tengo. ¿Se enseña la página de Wikipedia? Sí. Sí, ok. Entonces, aquí dice sobre, no es sobre, supervivencia del más apto. Eso pasa después de varias generaciones. Y ya también sabemos, eso no es nuestra materia, pero ya sabemos que ya pueden poner ramas. Significa, puede ser que dos hijos están, sobreviven en dos maneras diferentes. Uno puede ser en la tierra, podemos decir que ellos están muy aptos para la tierra y otros están más aptos para la mar. Entonces, puede ser como ellos dividen y se van a generar más, más, ¿cómo decirle? Más propiedades que nos dejan vivir en ambientes diferentes. Y eso no quiere decir que una persona está más fuerte que otra persona. Eso solo es, una persona es más apto que otra persona, ¿no? Como dice la palabra aquí, está mejor en español porque en inglés a veces se confunde. Porque en inglés que dice es, déjame cambiar en inglés, dice fittest, ¿no? A veces piensan fit es con la palabra fuerte, pero no es fuerte, es la más correcta, es como dice aquí en español, es más apto. Ok, entonces usamos esa técnica, ¿y para qué usamos esa técnica? Es para encontrar las, para nosotros como somos ingenieros, para nosotros es números. Entonces, encontramos unos números que es más apto para nuestra solución. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a tener un problema. Y entonces, lo voy a borrar todo esto. Lo vamos a tener una problema. Cuando tenemos una problema, es decir, aquí está una problema. Lo voy a tener, aquí está una problema. Y para resolverlo, este se resuelve con un número especial. Vamos a decir, eso se resuelve con un valor que decimos, necesitamos encontrar un valor, x. Este valor es, vamos a decir, 1.258. Entonces, lo voy a poner, este. Ok. Cuando el valor es x es igual que 1.258, este problema se resuelve. Pero no sabemos cuál es este número. Ese es nuestro problema, ¿no? Así son problemas de ingeniería. Ya tenemos un problema. Por ejemplo, si quieres construir un puente, ahí el problema es, tú tienes que saber qué tan ancho tiene que ser la fundación o la pie de la pilar, ¿no? Es un problema. Y para resolverlo hay maneras, ingenierías. Y si tienes una computadora que ya puedes simular, en vez de hacerla matemáticamente identificar, lo que puedes hacer es, puedes usar un algoritmo genético. ¿Cómo es? Entonces, para esto lo que tienes es, primero identificas el problema. ¿Cuál es el problema? Yo quiero encontrar un número que resuelve nuestro sistema. Entonces, aquí está nuestro problema. Aquí está el problema, lo puse con rojo. Ahorita no estoy diciendo qué es el problema. Aquí está el problema. Y aquí, con verde, lo voy a poner. Aquí está la solución. ¿Dónde está la solución? Aquí está la solución. Aquí está la solución. Pero nosotros no sabemos cuál es la solución. Ya no sabemos. Esto está escondido por nosotros. Está escondido por la naturaleza. Entonces, no sabemos la solución. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, ya sabemos, el valor de X es un número. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a empezar con un valor X. Lo voy a poner X. Entonces, lo voy a poner X es igual que 100. Si lo voy a poner X es igual que 100. Y con esto yo sé que es un número, lo que seleccioné yo, porque me gusta el número 100 o es un número aleatoriamente, lo seleccioné, o también posibilidad que yo pienso que el número 100 es el resultado que pueda resolver el problema. ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a simular. Lo voy a simular la sistema con este problema 100. Y lo voy a ver que no se ha resuelto el problema. Está mal. Entonces, cuando está mal, ¿qué voy a hacer? Lo voy a decir a la sistema que está mal. Y voy a generar otro número. Pero cuando genero otro número, lo que voy a generar es un número que está más apto para resolver el problema. Entonces, el siguiente número que lo voy a generar, lo voy a generar un número que sea más apto. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué número es lo que voy a generar para la siguiente? Después de varios, mi objetivo es llegar al número 1.258. Es el número ideal que lo quiero llegar. Pero no puedo llegar porque no conozco este número. Y empecé con 100, pero no sé qué puedo hacer. Porque el 100 yo sé que es incorrecto. Pero, ¿qué puedo hacer de allá? No sé. Y es como estoy blanco, ¿no? Es como te digo, yo te digo, dime un número que voy a resolver el problema. Y tú me dijiste el 100. Y yo no sé cómo. Ya le te dije que el 100 está mal. Pero de ahí, ¿cómo lo vamos a proceder? No tenemos una liga para qué número la voy a seleccionar siguiente. Va a ser 110 o 90. No sabemos, ¿no? Entonces, para esto lo que hacemos es, hacemos una técnica que decimos, en vez de tener una, lo vamos a tener varios personas. Y eso llamamos una población. Es igual como tener una población de una ciudad o una población de unas monos, una población de algunas bacterias, lo que sea, lo que quiera. Porque eso es inspirado de los... Entonces, tenemos una población. En vez de generar un número, lo voy a generar varios números. Entonces, ¿qué voy a generar? 100, 10, 20, 10, 80, 110, 201. Así varios números. Todo esto lo voy a llamar que es una población. Y lo voy a checar todos estos para resolver mi problema. Y ya sabemos, todos estos no son capaces de resolver el problema porque el problema necesita un número 1.258. Ninguno de ellas es esto. Entonces, ella no va a resolver. Pero lo que voy a hacer es, lo voy a encontrar una... una variable que lo que mide es qué tan cerca está nuestro resultado. En otra manera, en este ejemplo de los puentes, en la simulación de puentes, ¿qué podemos decir es cuál de ellas se aguanta más el peso? ¿Cuál de ellas se usa menos material y se aguanta por más tiempo? Eso puede ser mi fitting. Eso fitting es el fit. ¿Cómo llamamos el fit? Más apto. Más apto, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas es el más apto? En este caso, muy probable que el 100 está muy lejos. Entonces, va a dar un fit muy mal. Y el 1 puede dar una fit mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ok, el 1 está mejor que el 100. O el 200 está peor que el 100. Entonces, me va a dar cuenta que yo quiero un número que sea muy cerca de 1. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a generar otra generación usando la técnica genética. Eso lo hacemos, un ejemplo. Ahora te estoy dando toda esa explicación muy informalmente, ¿no? Esa es una explicación muy informal. Más en adelante lo vamos a ver, cómo le hacemos la técnica y vamos a ver todo. Y cómo seleccionamos los papás, cómo seleccionamos los mamás y cómo hacemos las mezclas, cómo hacemos la mutación. Todo eso vamos a ver más en detalle. Pero por el momento, hablando muy general, ¿qué hacemos? Es, agarramos así y generamos una generación. Creamos una generación con números aleatorias. y lo que hacemos es, seleccionamos los números que están más aptos y consideramos ellos como los papás y lo demás también pueden ser papás con menos probabilidad. Los que son muy aptos van a ser más probable. Es igual como el problema. Una hija es más, da más hijos, el otro hija da menos hijos. La que está más apto va a dar más hijos. Así misma manera lo usamos aquí. Entonces ahí lo que hacemos es, usamos la probabilidad. Y para qué usamos probabilidad, es igual para que sea, simulemos muy cerca de la naturaleza. Por la naturaleza es así. No siempre la más apto va a tener todos los hijos. La siguiente generación son de, va a tener de más aptos, también los menos aptos también van a tener unos hijos. Entonces depende, ¿no? Es por aleatoriamente vamos a seleccionar. Los usamos esa aleatoriamente, la técnica, y lo vamos generando la siguiente generación. Pero ya sabemos, después de varias generaciones, los valores ya van a acercar muy cerca de 1.algo. Entonces después de varias generaciones, ya vamos a tener el valor muy correcto, 1.258. Eso es ideal. Pero a veces qué va a pasar es después de 100 generaciones, vamos a decir que salió 127. Sí, perdón. 1.257. Pero esta no es apto. Pero está muy cerca de el valor. Entonces, ¿sabes qué hacemos? Nosotros ya hicimos, ya hicimos varios iteraciones como 100 generaciones y no llega, pero llega un valor muy cerca. Entonces con esto ya ponemos que ya somos satisfechos y cerramos nuestro generaciones. Ya decimos que sí, está bien, así lo vamos a cerrar. O si quieres decidir o lo vas a generando más, 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 ¿no? Entonces, cuando hacemos prácticamente lo que vamos a decidir es lo queremos seguir generando o no. Depende de la qué tan cerca está nuestro resultado. Eso también en esas condiciones podemos decir la precisión con que quieres que encontremos la solución, ¿no? Ok. Y eso es lo que quería comentarle algo rápido. No sé si quedó claro lo que estoy explicando. Un poco, pero supongo que como es lo que vamos a ver, ya lo que me explicó lo voy relacionando con lo que hagamos. Sí. Entonces, la siguiente clase va a ser el viernes. Ese día le voy a enseñar un diagrama de flujo de proceso. Ahí lo voy enseñando. Todo lo que hablé así muy vagamente, muy informalmente, ahí formalmente lo vamos a ver, los pasos que tiene y ahí vamos a entender. Lo que tiene que entender hoy, lo que vamos a entender hoy como conclusión es lo vamos a aprender algoritmo genético y algoritmo genético no es una solución que vas a resolver. es de varias generaciones. Tú empiezas con unos números, después de varios iteraciones te va a dar el resultado. Eso es lo que tiene que entender. ¿Y cómo lo vamos a ir a una generación a otra generación? Es algo que sea muy similar a lo que va a pasar en la naturaleza entre cómo generan los animales a la siguiente generación. Algo similar. ¿Eso sí quedó claro lo que es como conclusión? Sí, profe. Ok. Si no, no hay problema. Si me puede hacer preguntas ahorita. Si no, también en la siguiente clase empezamos con unas preguntas y después vamos a empezar con la clase. Sí, dígame. Creo que creo que le entendí. Creo. Ok. Muy bien. La siguiente clase dijo que va a ser el viernes o el jueves. El viernes. Sí, así voy a mandar un mensaje y me van a decir que sí o no a la hora y ahí sí vamos a decidir. ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, para la siguiente clase si puede aprender un poco. No, no necesita aprender tanto con biólogos pero leer, por ejemplo, la de Wikipedia o algo muy informalmente porque la forma, la de más formal lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos y comenta a sus compañeros que ya tiene que venir clases y así no. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.